José Martí, Versos Sencillos Hombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno, y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede, lívido, al descanso, sobre el silencio profundo, murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del campo santo. Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito, mi museta de doctor. Yo sé de Egipto y Nigricia, y de Persia y Cenofonte, y prefiero la caricia del aire fresco del monte. Yo sé de las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas. Yo sé del canto del viento en las ramas bocingleras. Nadie me diga que miento, y lo prefiero de veras. Yo sé de un gamo aterrado que vuelve al redil y expira, y de un corazón cansado que muere oscuro y sin ira. Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol. Yo he visto el oro hecho tierra barbullendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar. Y la alfombra es puro helecho, y los muros abedul. Y la luz viene del techo, del techo de cielo azul. El obispo por la noche sale, despacio a cantar. Monta callado en su coche, que es la piña de un pinar. Las jacas de su carroza son dos pájaros azules. Y canta el aire y retosa, y cantan los abedules. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una abeja mi boca, y crece en mi cuerpo el mundo. Brillan las grandes molduras al fuego de la mañana, que tiñe las colgaduras de rosa, violeta y grana. El clarín, solo en el monte, canta al primer arrebol. La gasa del horizonte prende, de un aliento el sol. Líganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga, que venga luego, a mi templo, en la montaña. Yo visitaré anhelante los rincones, donde a solas estuvimos yo y mi amante. Retosando con las olas. Solos los dos estuvimos, solos, con la compañía de dos pájaros que vimos, meterse en la gruta umbría. Y ella, clavando los ojos en la pareja ligera, deshizo los lirios rojos que le dio la jardinera. La madreselva olorosa cogió con sus manos ella, y una madama graciosa, y un jazmín, como una estrella. Yo quise, diestro y galán, abrirle su quitasol. Y ella me dijo, ¡qué afán, si hoy me gusta ver el sol! Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales. Yo sé dónde ha de venir mi niña a la comunión. De blanco la he de vestir, con un gran sombrero alón. Después, del calor al beso, entramos por el camino, y nos dábamos un beso, en cuanto sonaba un trino. Volveré, cual quien no existe, al lago mudo y helado. Clavaré la quilla triste, posaré el remo callado. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte, y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal, que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor, que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es un siervo herido, que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero, es del vigor del acero, con que se funde la espada.